Pues comenzamos una comparecencia que creo que probablemente no nos habría gustado hacer nunca por esta situación que estamos viviendo, esta gravedad, un aparato judicial secuestrado por la derecha política, cuatro años de secuestro del Consejo General del Poder Judicial, seis meses sin renovarse un tercio del Tribunal Constitucional y observamos que es un proceso de toma de decisiones políticas una detrás de otra, sin competencia para ello. Eso es lo que hemos denunciado en los escritos que hemos presentado y en el que uno de los que hoy hemos presentado también en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está operando sin tener competencia para ello. El Tribunal Constitucional solo puede operar para examinar la constitucionalidad de las leyes aprobadas. No existe en nuestra legislación un mecanismo de control previo de constitucionalidad en el proceso legislativo y con esto lo que se está es impidiendo legislar a las Cortes, algo que cuando ha ocurrido otras veces pues hemos calificado como un golpe a la democracia. No hay un precedente de esto en 44 años de democracia. El artículo 66.3 de la Constitución Española es taxativo sobre la inviolabilidad de las Cortes Generales. Además, este criterio de inviolabilidad de las Cortes Generales ha sido reiterado de forma permanente por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, que un Tribunal Constitucional con una mayoría sustentada en cuatro magistrados con el mandato vencido haga esto, pues francamente no hay precedentes en Europa. ¿Y cómo han venido justificando esta especie de golpes? Bueno, pues con argumentos tan surrealistas como que esto es un intento ilegal de cambiar las leyes cuando una mayoría parlamentaria nunca es ilegítima. ¿Qué no se han permitido enmiendas? Falso. Como hemos acreditado además en nuestros escritos, lo que ha ocurrido es que hasta ahora no se han aprobado las enmiendas presentadas por la minoría, que es una cosa muy distinta a que no se hayan podido presentar enmiendas en el proceso legislativo. O que el otro argumento es que esto es un intento de perpetuarse en el poder. Y no deja de ser sorprendente que se acuse al legislativo actual o al ejecutivo actual de querer perpetuarse en el poder cuando lo que toda España y Europa conoce es que quien pretende perpetuarse en el poder y viene haciéndolo es el Consejo General del Poder Judicial, desde hace cuatro años con el mandato vencido, o un Tribunal Constitucional que tiene un tercio de sus componentes vencidos en su mandato hace seis meses. En uno de los escritos que hemos presentado hoy, que yo voy a exponer, solicitamos ser parte, ser oídos, que finalice esta situación de indefensión, que finalice un proceso sumario, que es lo que se ha organizado ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular, un proceso sumario propio de estados de excepción, porque desde luego ya en estos momentos no hay urgencia que justifique la imposibilidad de que la parte sea oída. Esa solicitud de medidas cautelares inaudita parte no tiene ningún sentido en estos momentos, cuando la votación se realizó el pasado jueves en el Congreso y no se va a realizar hasta el jueves que viene en el Senado. Es decir, hay tiempo de sobra para garantizar el principio a un procedimiento con las debidas garantías y que se escuche a las partes. Y, desde luego, también solicitamos en el escrito de hoy que el Tribunal Constitucional se atenga a sus competencias, que examine recursos de inconstitucionalidad cuando esté aprobada la ley, porque, en todo caso, tampoco sabemos cómo va a quedar la ley, que no cause un daño irreparable a la sede de la soberanía nacional, de la soberanía popular, y que, desde luego, nos expliquen cómo ha sido esa casualidad de que la ponencia ha correspondido al señor Arnaldo, al magistrado Arnaldo, ese mismo que en las grabaciones de la causa Lezo aparecía moviéndose para colocar fiscales afines a los acusados del Partido Popular, o que aparecía también en las grabaciones del caso, en el sumario del caso Palma Arena, donde se investigaban cohechos y otros delitos vinculados al Partido Popular. Lo cierto es que el Partido Popular, con esta forma de designar ponencia, que no sabemos cómo ha sido, pues va a ser el ponente en este procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Y, por eso, aún más procedente, la solicitud de recusación que hemos presentado y que hemos vuelto a interponer. Es obvio que el señor García Trevijano o el señor Narváez, magistrados designados por el anterior Gobierno, tienen un interés directo en el pleito ellos dos, cesarían si se aprobara la ley, debían haber cesado hace seis meses, y, por cierto, el señor García Trevijano es el que, negándose a convocar el Pleno del Tribunal Constitucional, el que debía examinarse los requisitos de idoneidad de los magistrados que los tienen que sustituir, ya designados por el Gobierno, es el que ha impedido la renovación, al menos en ese componente. Por esos motivos, hemos recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y va a ser el compañero Jaume Asens quien les explique detenidamente. Muchas gracias.